Vámonos, en lo que buscamos es la grabación que nos ha solicitado la organización Vámonos con este tema que nos han pedido y nos complacemos con gusto Ya que es un tema clásico de sonido, arcoiris de sonido a la compra ¡Tambores! ¡Alla! ¡Alla! Y voy a dedicar ese tema muy en esencial para la chinita que ya entró en calor Voy a dedicar ese tema para Pink and Blue, azul y rosa ya se está empezando desde CIR Y voy a dedicar ese tema para saludar a mi niña Lapao ¡Vamos a bailar sabroso! Mix Pedro Perea ¡Lamores! ¡Sabor! ¡Alla! 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 ¡Sabor! ¡Alla! 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 ¡Échale sabor! ¡Aiza Pink! ¡Apiu! 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 Todos los cerrelojos, AMD, Uchi TV Échanle sabor, Juliáncito Bravo, Marigua, Nelly, Natalya, Ablos Tenemos saludos organización, los matos Está muy largote, son los esenciales de la provincia de los matos Amás, Gaki, Batas, Yobas, Miguel, Macho, Mondia, Liz, Calcito, Ligas, Cartel, Elizabeth, Puro San Pedrito ¡Echanle sabor! ¡San Buesano 2000! Para profesiones El Garro, Luis Junior, Jerry Rivera, Henry Rivera con L Y para el papá de los pollitos, mi amigo, el señor Rivera Bernal Hoy y siempre ¡El Pollo y la Mavis! ¡Ameca, Ameca! ¡Niños de la FOS! ¡Echanle sabor! Eric Cibonero, Muri Alendar, Brother Miranda, C4, Sarkis, Pollo César y Ulises Es el Roque, donde la Mavis enseña salsa ¡Sabroso! Ahí va a bailar la Barbie Allá está bailando Ruby ¡Sabroso! 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 Lexi Sioux, la señora Siana Queito, Queo, el Niño Marín Vamos a bailar sabroso El Gona, el Duhi, allá en la Unión Americana Toda la banda de San Juan número 2 ¡Vámonos! Saúl, las Galitas La Bella Duro Cerote Carpinteros, chicos Acá 5 Intras, Goya, Cerecidiana Karen y Pinky ¡Vámonos! Échale sabor Que están bailando pinches chipotes Dámame quemas ¡Allá! Vamos a bailar sabroso La chinita Suba Sabroso Niveo Organización Brothers Se acompañan los niños sin amor Chucky Miki Simple Bajos, Capullo, Cero Chacho, Chachole, Zap, Alex El Berijas El Gato El Tocino El Entundo El Cheques Y Vicky ¡Vaya con sabor! Ahí está bailando el sonido, sabe Y el Richard Porque recordar el volver a vivir Pedro Pérez a la coca contigo es a morir Todos los vagabundos Hugo Jailo Chuy El Grande El Martillo Allá en su memoria para el bombón ¡Allá! Sí, Luis Ahí va para Luis El Guillo Ahora los amores Dedican ese tema para la bola 8 Tortuga, Chente, Cubano, Cepillo, Crucito, Rigo, Ratón El Poncho, El Lino y Roberto, El Popocho Lotería ¡Allá! ¡Allá! Ahí está la señorita Karen Caballero Y su hijo ¿Dónde el niño? Lo va a perder ¡Ah, es lo que quiere! ¡Allá! ¡Samos! ¡Dani Boy! Y nací en la salida de Peapa La banda de Peapa de Xochimilco El Cariaba Cedillo Toda la familia, caballero Sonido en serio, Lobos La cumbre, la cumbre Bueno pues jóvenes, es así como poco, poquito Le vamos dando gusto a la gente que hoy nos acompaña Continuamos en esta noche Y bueno pues un saludo Dice, agua bendita, agua de Dios Pedro Perea, la conga, que te bendiga Dios Organización Rumba 2000 El Tolín, el Chícharo, el Chango y el Tiwino Hoy nos acompañan mis llegados a través del internet Alan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video